excelente día chicos damos inicio a su sesión de evaluación esperemos se integren a ella buen día buen día cómo estamos hola mis tanto tiempo sin verlos ahora sí tantísimo tiempo sin verlos muchachos cómo están cómo se sienten como cuéntenme cómo les ha ido en sus otras materias ya quedó o todavía no vamos a las acciones bien bien mis bien bendito dios qué bueno me da mucho gusto eso para que ya estén relajaditos y demás hola maestra hola víctor y los demás dónde andan de parranda si les parejo ya quieren festejar a poco no y ya ya queremos festejar nada más que nos estuvimos preparando para la otra clase yo creo que a mis compañeros también les fue bien qué bueno espero yo que sí qué bueno qué bueno pues en lo que llegan los compañeros y demás quiero que bueno también que los compañeros nos compartan pero quiero que aprovechemos esta sesión de cierre para que me cuente tres detalles importantes primero cómo se sienten y cómo sienten que la licenciatura les cambió y si tienen sus herramientas necesarias siempre hay que pulir por supuesto pero que tienen sus herramientas necesarias para poderlo aplicar esperemos que sí esa es una dos cómo se sienten de su coloquio nos funcionó no nos funcionó y que rescatamos de todo esto y tres pues un mensaje bonito para los compañeros porque ya estamos terminando la licenciatura eso es muy hermoso entonces pues algo algo este que quieran decirle a cada uno a todo el grupo me pueden incluir a mí o no algo un mensaje tranquilo de acuerdo chicos entonces vamos a poner a víctor que es el director de la escuela que empiece víctor bueno maestra pues primero que nada pues muchas gracias gracias a mis compañeros y a usted y a todos mis maestros obviamente pues que ya fueron un cambio muy drástico en mi vida digo si viera bueno casi si lo vio maestra usted a este a cómo entramos y cómo vamos saliendo la evolución que que tuvimos en la manera de expresarnos que la manera de pensar la manera de pues de una evolución completa en cuanto a yo bueno digo por mí en cuanto a la evolución que yo tuve digo fue buena tengo se abrieron panoramas que no yo no pensé ni y obviamente mi pensamiento es diferente obviamente ahorita pues yo digo que nació un hambre en mí de querer seguir saliendo adelante y seguir aprendiendo obviamente y pues es el cambio que yo veo más notorio en mí el hambre de querer seguir aprendiendo y preparándome en la cuestión de los coloquios maestra la verdad fue muy nutritivo fue puntos de vista que a veces no 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 este no ve uno vaya y te van preparando obviamente para tu examen recepcional y que ya no te sientas con esa frustración con ese miedo de presentarte unas personas porque porque pues ya vas dominando tu tema es algo que estás trabajando pero obviamente lo dan de sopetón y ya ves a las personas se te empiezan a borrar las cosas se te olvidan y en cambio ya los coloquios pues enriquecen eso y fortalecen esa esa cuestión y pues para mis compañeros antes de que se vayan a festejar no tomen tanto no se aloquen y este pues agradecerles su amistad agradecerles el el momento breve y muy grato obviamente porque pues se vino la pandemia si no hubiera sido algo más más satisfactorio siento yo entonces este pues eso sería todo de mi parte maestra y pues de antemano agradecerle y reconocerle su gran trabajo como asesora maestra la verdad este fue grande el apoyo y pues yo digo que los resultados se vieron eso sería todo de mi parte maestra es correcto joven víctor los resultados se vieron ahí están y bueno los van a aprovechar mucho ustedes ya ya lo platicaremos un poquito más adelante muchas gracias víctor quién quieres que de tus compañeros que continúe el que quiero que continúe el que quiero que continúe el que quiero que continúe sí aunque más el que quiero que continúe siempre hemos tenido un este un debate muy sano muy bueno me cae muy bien y la verdad todos me quedan muy bien pero digo con con villalba siempre nos estábamos agarrando del chongo entonces que continúe mi compañero villalba ok compañero villalba que entraste cuando te están eligiendo convenientemente que correcto estamos conversando y compartiendo aprovechando el cierre de su licenciatura un este una reflexión sobre cómo les funcionó la licenciatura cómo se sienten de cuando iniciaron a cómo están terminando si este les cambió su vida si les cambió su formación académica profesional si se sienten con las herramientas siempre hay que pulir y actualizarnos ya sabemos pero si nos nos funcionó favorablemente esa es una dos el coloquio cómo nos funcionó cómo nos sentimos después del coloquio y tres pues un mensaje para los compañeros ya que estamos egresando y ahí podemos incluir a la maestra si gusta si no no pasa nada ok adelante caballero buenos días maestra adri y compañeros sin duda pues para mí esta licenciatura este es un antes y un después tanto en mi vida personal como en mi vida laboral como saben yo ya tenía una licenciatura anterior que no pude concluir por equis situaciones o sea no me titulé pero en esta este nueva licenciatura pues fue mucho muy diferente a la anterior licenciatura que yo tenía y por eso digo que es un par de aguas no porque es un antes y un después tanto en lo laboral porque como también ya saben pues me desarrollo en el en el ámbito de la educación y esto para mí es súper importante el haber tenido conocimientos del área en la que actualmente estoy trabajando quiero compartirles que ya a partir de enero mi nueva comisión va a ser en el área académica de la subdirección en donde estoy donde voy a empezar a ver ya cosas más este adoga la pedagogía y voy a dejar lo administrativo ya de de lado no la administración del personal ya se queda como una etapa en mi vida hoy este con esta licenciatura voy a entrar al área técnico pedagógico de la subdirección y bueno pues me voy a esforzar voy a poner en alto el nombre de mi universidad de mi de mis maestros y también de ustedes de mis compañeros que fueron los que también me ayudaron a formarme en esta en esta en esta licenciatura y este también vamos a ahorrar la memoria del amigo eric que también era un una persona bien fregona y que también teníamos unos debates interminables no este del amigo víctor que en ocasiones le he comentado que si con alguien quiero echarme un ram académico entre grupos sería con él él otra vez le comentaba que me gustaría tener este que él tuviera quinto a y yo quinto b para ver este qué grupo sale mejor al final del ciclo escolar no ese tipo de cosas son las que las que me me quedan de esta licenciatura también este hay otros compañeros con los que me gustaría también trabajar porque pues vi que son muy este tienen cualidades que me agradan y de las cuales yo podría seguir aprendiendo en ese sentido pues me voy satisfecho por lo logrado eh adquirí nuevas habilidades muchos conocimientos me llevo amigos me llevo este excelentes profesores eh también me queda que este me hizo una mejor persona en general eh y eso es lo que creo que es más importante no de esta de esta licenciatura el crecimiento personal la satisfacción de haber concluido en esta etapa y en cuanto al coloquio de ayer bueno pues para mí fue este ya se me hizo mucho más relajo más fácil que el primero no el primero la verdad es que me costó mucho trabajo me puse nervioso y en este me sentí un poquito más desenvuelto y más aún pues que estaban los compañeros con los que yo mejor este no entiendo no creo que la maestra fue muy atinada en escoger este grupo porque yo me sentí muy muy a gusto con con los compañeros que ayer compartí al coloquio y también con los sinodales que asistieron no que también son son muy este la maestra cari muy incisiva y la maestra aire este muy colaborativa no y bueno pues que que le puedo decir a usted en este doctora que la verdad mis respetos para usted este espero seguir teniendo contacto con usted para platicar de algunos temas como le comento pues voy a estar en el área técnico-pedagógica y pues no estaría de más que de vez en cuando nos mandáramos un correo electrónico para compartir algunas situaciones de la educación si usted me lo permite claro claro que sí joven villalba siempre va a ser un gusto poder colaborar con ustedes eso es un buen punto aprovechemos el comercial tienen ya saben que la plataforma se cierra este fin de semana entonces ustedes siguen teniendo su usuario y contraseña de es modo tienen su mochila de es modo es decir tienen su nube si ustedes la utilizan como nube sin ningún problema pueden seguirla usando como usuario con su mismo usuario y contraseña sin algún a otra institución o en la misma institución continúan como alumnos obviamente les funciona la plataforma de es modo o en su caso si quieren ya posteriormente usarla también como herramienta docente por supuesto que la pueden lo pueden hacer nada más ahí tienen que checar en su configuración si les permite hacer el cambio de la naturaleza de usuario porque ahí serían ustedes los profesores los administradores de las clases entonces ahí no no tengo bien el conocimiento de ese de ese detalle si les permite cambiar el tipo de usuario o tendrían que habilitar otra sesión nueva y este bueno tendrían tendremos contacto a través de este modo mientras ustedes lo tengan me pueden mandar mensajito este en privado porque las asignan las este materias como tal ya no van a estar habilitadas y también tienen en mi correo electrónico y con todo gusto ahí nos nos podemos estar este escribiendo para lo que no sea necesario por supuesto que sí muy bien joven villalba cuéntenos quién de sus compañeros quiere que continúe active su micrófono compañero villalba así me gustaría proponer a fernanda que nos cuente su experiencia que que nos acompañe gracias fernanda pues hola compañeros buenas tardes estoy pues contenta que estoy culminando esta parte emocionada pensé que no lo iba a lograr porque se me pusieron muchas trabas en el camino pero al final de cuentas pues ya me encuentro aquí tenía mucho miedo cuando me dijeron que iba a llevar la materia de tesis yo dije no, yo no voy a poder yo no lo voy a poder lograr y pues ahora satisfecha con el trabajo de investigación que que realicé digo no está totalmente pues terminado hay muchos detalles que todavía hay que afinar pero pues muy 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 contenta agradecerle a a ustedes maestra siempre fue como muy paciente conmigo a veces como pues dura pero acertada en lo que me decía pues también pues contenta con todos ustedes me da gusto también verlos llegar hasta aquí y creo que todo esto es bastante gratificante en el coloquio pues no fue yo siento que bien me costó mucho trabajo me da mucha pena a veces hablar en público me pongo muy nerviosa a veces sé bueno sé lo que quiero decir pero al final de cuentas pues sí por ahí tuve algunos detalles pero pues bueno igual es un ejercicio que me debe servir para lo de mi examen recepcional y pues seguir trabajando en esto agradezco a todos va a ser este pues difícil pues terminar esta parte es como ya lo último pero contenta contenta por por mí por todos pues muchas felicidades a todos y espero verlos en el camino gracias gracias Fer eso es cierto es muy muy viable que se encuentren en el camino donde menos se lo esperen se van a encontrar ya verán Fer ¿quién quieres que continúe? Verito mi Verito sin llorar sin llorar tú exprésate Verito no le hace que llores todavía no empiezo ya estoy con este pues me da gusto terminar con todos mis compañeros con los que empecé este algunos no no concluyeron desafortunadamente con nosotros por diversas por diversos motivos pero pues yo creo que esta licenciatura me ayudó mucho para conocer a diferentes personas que que todos en su momento este me apoyaron mucho este Miguelito siempre no tengas miedo no pasa nada esto este Fer este Verito tú puedes échale ganas los kilos dona o sea todos cada uno de ellos con los ánimos hasta arriba agradezco a usted mis su paciencia su el interés que tuvo por porque nosotros concluyéramos con su con su materia al cien por ciento es una de verdad que es un es un logro muy muy grato en mi persona este mi esposo también concluyó con con su licenciatura en cuanto a contabilidad la cual me decía que que sus logros mis logros eran sus logros entonces pues eso como que nos hace sentirnos más grandes en cuanto a el compañero que ya no está con nosotros desafortunadamente este en su momento se buscó mucho Fer es una persona que que sintió mucho a Eric este y lo cual es el momento y todavía se se extraña se busca a Eric por los las controversias que tenían con con Miguel Villalba este es muy grato muy grato de verdad que es no me cabe la 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 felicidad en 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 el corazón de de que ya haya concluido yo con esta licenciatura gracias a usted y a todos mis compañeros me siento muy como persona muy diferente a como entré a esta licenciatura llena de logros de objetivos que no pensé lograr y con su ayuda los los logré terminé también superando el el miedo de hablar en público porque es una una situación que me daba mucha o sea pánico hablar en público la cual usted me 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 ayudó y muchos de mis compañeros me ayudaron a este a superar este este favor que yo tenía pues de antemano agradezco mil a todos mis compañeros y a ustedes o sea por su interesa por su por su valentía de verdad una fregona para su materia de verdad o sea yo inicié siendo una persona pero termino siendo otra gracias a usted muchas gracias vero todos nos complementamos todos nos apoyamos con todos definitivamente mi trabajo no sería como es sino es gracias a ustedes y ustedes aprovechan las herramientas del que mucho o poquito me permiten compartirles y eso es lo lo que nos hace valiosos y lo que nos complementa los unos a los otros entonces gracias vero por tus por tus palabras y pues lo importante también es este seguirle y titularse no nada más terminar la parte académica y si si y de hecho le voy a este bueno ya nos nos dirá este qué días nos va a dar este la oportunidad de darnos asesoría para que estemos este con usted sí sí eso ahorita lo lo coordinamos esa parte de las asesorías gracias pero quien gustas que siga este José Luis mis ok José Luis buenas tardes compañeros buenas tardes maestra buena tarde este pues la verdad a mí me ha me ha servido mucho esta esta etapa que se me presentó en mi vida he aprendido muchas cosas de ustedes y con ustedes de los profesores este estoy contento todavía no me la creo que ya se haya terminado este este ciclo de mi vida jamás este pensé que que fuera tener yo un documento de tal magnitud hoy estoy muy contento orgulloso de mí mismo el saber que que entendí cosas de si académicamente este estoy contento me llevo a lo mejor este mucho y y doy poco pero este estoy muy contento y agradecido con ustedes con usted maestra agradecerle su su apoyo incondicional su comprensión este me siento yo que estoy en deuda con usted todavía ojalá y pueda revertir eso en estos días para que este no solo tenga el certificado sino también el título y este y culminar de de buena forma me agradezco a mis compañeros a a todos y cada uno de de ustedes gracias a mi compañero Miguel Sánchez Miguel Villalba mis compañeras este su su atención y comprensión este donita te agradezco infinitamente tu apoyo este muchas gracias por todo este es todo de mi parte dulce muchas gracias José Luis no nos debemos nada que crees ya quedamos tablas lo único que te debes a ti solito corazón es tu título a ti a tu familia tu esfuerzo tus ganas tu título yo estoy más que satisfecha con el trabajo que he llevado con ustedes y este pues obviamente el saber los titulados y demás pues ya es todavía un premio más grande que no se quede en la en la parte académica y ojalá se les haya quedado el el gusto por la investigación para que ya ustedes más adelante si continúan con algún posgrado o demás preparación que decidan continuar pues les guste generar investigación entonces muchas gracias José Luis cuéntanos quién de tus compañeros quiere que quieres que continúe nos falta Iván y Miguel y Dona pues le cedo la palabra a Donita maestra gracias gracias bueno pues igual que mis compañeros igual me siento muy feliz me siento muy contenta me siento muy orgullosa de misma me siento orgullosa de cada uno de ustedes porque pues fue un esfuerzo en todos los sentidos fue un esfuerzo este igual aprendí conocí y sobre todo crecí mi visión cambió y me voy muy feliz muy contenta en cuanto a los coloquios me sirvieron muchísimo para poder controlar mis nervios porque me pone muy nerviosa y este pero ya ahí lo vamos superando y y pues que les puedo decir compañeros que sean muy felices que tengan mucho éxito en todo lo que comprendan que sigan creciendo que sigan pues investigando como dice la maestra que no nos quedemos nada más ahí que busquemos ahora lo que sigue hemos hablado muchas veces es que un pedagogo siempre se tiene que mantener actualizado entonces pues de igual forma seguir creciendo en todos los sentidos y eso es todo maestra a usted le agradezco muchísimo yo también voy a extrañar esas peleas con Iván y este les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes a usted como mi maestra y a todos los maestros que pues formaron parte de de esto muchísimas gracias y los quiero ver triunfar y ya los quiere mucho y los quiere ver triunfar muy bien dona muchas gracias quien gusta que continúe Miguel Sánchez o Iván Araujo pues vamos a ver que nos dice Iván Araujo ok Iván pues que les digo este pues primero que nada este pues agradecerle a todos mis compañeros que la verdad este me apoyaron en su momento que lo requerí donita este gracias por por tu apoyo yo creo que te molesté un poquito bastantes bastantes veces eh nunca me me negaste tu ayuda este muchas gracias Berito todos los compañeros de verdad que que les agradezco mucho digo si algo me definió este grupo de son las las peleas digo pero soy así yo creo que que ya no va a cambiar este este eh mis a lo mejor eh le agradezco mucho que en su apoyo yo creo que que si por algo se va a acordar de mí por esas peleas este créeme que que a pesar de todo eso me gusta reconocer que es una excelente maestra en realidad este a lo mejor si yo yo llegué a fallar pues ya fue cuestión me siento contento porque ya se acabó pero conmigo mismo no porque pues yo sé que me hizo falta demasiado por pues ya sé por una cuestión otra pues este pues siento que me hizo falta bastante entonces pues me siento contento porque ya se acabó pero pues a la vez me siento triste porque digo pues me hizo falta mucho y me hace falta entonces pues nada les agradezco mucho y si les deseo suerte de verdad en todo el sentido de la palabra en todo lo que se proponga este pues mucho éxito y como dice la maestra en cualquier momento nos vamos a poder encontrar sin sin pensarlo entonces me gustaría un día encontrarlos y que me digan que ya son mucho mejor pues nada más y si pues un abrazo de aquí está donde está y nada más gracias joven Iván no olvide que hay que titularse por favor aunque nos peleemos ahorita otra vez pero hay que titularnos no importa no mis créame que ese ese era al inicio mi pues sí mi meta pero ahora ya se convirtió de de mi familia entonces pues se los tengo que 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 hacer me gusta me gusta porque ahí vas a tener una este un jaloncillo de orejas para que lo hagas me parece muy correcto muy bien muy bien y pues veamos que nos dice Miguel Sánchez buenas tardes bueno primero que nada enhorabuena para todos mis compañeros muchas felicidades me parece que hemos culminado y y hemos dado un paso más adelante en nuestras vidas logrando pues adquirir una preparación más que nos va a servir en en el trayecto de de nuestra vida ¿no? me parece que el logro de desde mi desde mi punto de vista y desde mi persona es algo que que como como ser humano me hace crecer más me parece que es una meta más un logro más ya que pues nunca me imaginé o o yo pensaba que que el grado máximo que yo tenía de estudios era una carrera técnica nunca me imaginé que iba a llegar el momento en que iba a adquirir una licenciatura y de antemano pues esto también en gran parte se lo agradezco mucho a mi esposa quien fue la que me animó la que me me motivó para para seguir con con esto y que ahora lo he logrado y solo me falta titularme entonces pues sí como como bien lo lo comento es un logro más para todos y y también pues echo de menos mis compañeros que por algún motivo otro se quedaron en el camino y y no lograron cumplir su sueño ¿no? y pues por otra parte maestra yo quiero agradecerle también porque porque nos tuvo mucha paciencia desde mi propio criterio atrevo a decir que es una excelente maestra y y sin su apoyo sin su comprensión yo creo que no hubiésemos podido sacar adelante el trabajo de investigación sé que todavía hay algunos detalles que que pulir pero pero sobre todo pues que tuvimos la intención la disposición y y que podimos darlo lo lo más que que se pudo ¿no? ya que el estar con otras actividades pues muchas de las veces no te alcanza para todo entonces si llegaba o había veces que era la una dos o tres de la mañana pues estás a veces terminando con con los trabajos o las actividades de otras pero que al final pues tiene su compensa su beneficio ¿no? ya que todo ese esfuerzo y dedicación ahora ahorita se ve se ve reflejado con la culminación de de este nuevo paso o nuevo objetivo nueva meta que en algún momento nos propusimos y que ahora ya ya luego eso sería por mi parte todo maestro pues le cedo la palabra gracias caballero miguel pues chicos ya les había comentado al inicio y mientras fueron compartiéndonos e integrándose a la sesión pues les reitero que este es un una un bello momento en el que terminan uno uno de sus objetivos porque hay muchos objetivos en cada una de sus vidas y tiene esta esta este objetivo particularmente tiene dos momentos de culminación uno es la parte académica que justamente es la que estamos logrando el día de hoy y otra es la parte del título porque cuando somos este profesionales en algo y llamemos licenciaturas y lo que nos sigue los posgrados o especialidades y más allá digo nuestros conocimientos están en nuestra mente y no nos lo quitamos como el cambio de calcetines están en nuestra cabeza y los cargamos y los aplicamos y los demostramos y etcétera ¿no? pero lo que nos respalda en el ejercicio de nuestras especialidades es nuestro título y nuestra cédula profesional eso es lo que comprueba que realmente estamos mostrando o no los conocimientos que decimos tener ¿no? porque realmente cumplimos con esa trayectoria o con ese tiempo de preparación esa es entre una de las muchas razones o muchos puntos importantes por los cuales hay que titularnos también por el hecho de cuando cuando estamos dentro del ámbito educativo para muchas cosas muchas muchas cosas nos piden nuestro título y nuestra cédula profesional sino no nos o no subimos de puesto o no nos dan trabajo o no muchas cosas muchas cosas pero esas son como las esenciales ok entonces si es bien importante que este disfruten descansen este sean muy felices por supuesto no nada más por este momento en particular sino siempre pero este momento en particular que visualicen hacia atrás y el camino que llevan recorrido si les da sentimiento y quieren llorar lloren porque se vale si les da ganas de brincar brinquen porque también se vale y lo disfruten porque pues aunque volvieran a iniciar la carrera no va a ser igual entonces disfrútenlo porque la vivieron de determinado modo y de muchas maneras porque empezamos en presencial con estirones y jalones y terminamos en este en a distancia también con estirones y jalones entonces terminamos eso es lo importante no que llegamos a la a la a la meta del del camino nada más les toca tomar sus tijeritas de su título y de su examen profesional y cortar el listoncito para ya estar del otro lado lograr su título y este pues luego luego su cédula profesional yo sé que es un gasto importante el hecho de toda la parte administrativa pero también es algo que ustedes ya tenían contemplado así que eso déjenlo para lo que es ok chicos porque esa parte del título y de la bueno de la titulación después de el pago que van a hacer del certificado ahorita este pues se va se va a estar en pausa un poquito en lo que llega el certificado y ahí está no y entonces si sucede algo en el camino que espero que no por supuesto pues decimos hay poquito y ya se desacompletó eso que tanto trabajo costó juntar eso no se toca ok cuando sientan que lo van a tocar acuérdense de mí eso no se toca muchachos eso es para su título y su cédula ok para que después tengan toda la recompensa de todo el esfuerzo ok que si cambia 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 de manera importante y muy satisfactoriamente créanme créanme que sí y esos nervios que sentían para hablar en público y demás ya poco a poquito se les va quitando aparte este pues ya dependiendo de los alumnos dependiendo de a qué grupo se van a enfrentar les dará o no les dará el nerviosito pero también se quita ustedes no teman la práctica nos va haciendo callito entonces pues es importante es importante que valoren aprovechen disfruten todo esto que no se va a repetir ok y pues obviamente felicidades a cada uno de ustedes cada uno de ustedes sabe el empeño el sacrificio el esfuerzo que se hizo o no se hizo para las cosas pero lo importante es que llegamos aquí y ahora y que si en algún momento este pues estuve con ustedes en un inicio pues es muy gratificante también estar con ustedes en el cierre del camino y espero yo lograr con ustedes también la parte de la titulación ok entonces ánimo con esa parte y ya que lo estamos abordando cada uno de ustedes en su asignación donde me entregaron sus respectivos trabajos los que me entregaron trabajo porque hubo varios que no me entregaron trabajo por qué razón no sé no sé qué último conflicto tuvieron con la plataforma eso me lo me quedo con la duda pero hasta les estuve mandando mensaje todavía ayer por la noche cuando estaba revisando los trabajos y este de que me mandaran su su trabajo para poderlo este revisar y retroalimentar los que si lo alcanzaron a mandar pues tienen sus respectivas retroalimentaciones los que continuamos chicos les comentaba los que si me lo alcanzaron a mandar ya tienen su retroalimentación por supuesto ahí en la misma asignación de la de la entrega del trabajo que dice evaluación tesis proyecto de investigación los que no me lo alcanzaron a enviar pues eso es necesario que lo envíen para que pueda este pues revisarlo retroalimentarles y este y podamos hacer el cierre de la de la calificación ahora la calificación que ahorita en un momentito les voy a compartir lo que les va a aparecer en su acta es la del promedio y ese promedio se va a distribuir acorde a lo para que este sume ese promedio recuerden que la calificación final de la asignatura de seminario de tesis como tal es el promedio de los dos bloques ok lo que obtuvieron en el primer bloque lo que obtuvieron en este bloque y pues ya queda su respectivo promedio en la este en ahorita en la publicación de los resultados les aparecerá su una columna verde que dirá calificación bloque 1 esa es la que ya conocían otro otro del bloc una amarillita que es el bloque 2 que es lo que obtienen en este bloque y una azulita que dice promedio esa de promedio es lo que va a aparecer en el acta en la en la universidad de acuerdo ese es su calificación final de la asignatura del seminario de tesis ahora que procede mientras están en el proceso de que llegue su certificado siguiendo por supuesto las observaciones que la maestra Brenda les hizo en cuanto a las fechas de pago de la entrega de la curva de sus fotos etcétera documentos este vamos a aprovechar ese tiempo en lo que se liberan los certificados para hacer los últimos ajustes de los detalles de sus respectivas investigaciones es decir las observaciones que ustedes ya tienen ahorita si se dan cuenta ya son las menos y van muy encaminadas a que la parte del detallito metodológico de que sus conclusiones vayan hacia la este que vayan muy ligados a su título a sus objetivos pregunta hipótesis y eso nos lleve a una propuesta que se explique bien en esta en estas conclusiones en esta propuesta como la problemática que ustedes encontraron se convierte realmente en algo relevante para la pedagogía y que ustedes están aportando algo importante para la pedagogía que fue uno de los detallillos que nos faltó poquito en los coloquios que si hay eso hay que contemplarlo para que para el examen recepcional no nos falten esos detalles en el momento de la exposición porque porque acuérdense que cuando estamos ya en nuestras exposiciones nuestras diapositivas nos ayudan mucho a ir presentando nuestro tema pero nuestro este nuestro trabajo es lo ahí en ese momento es lo que nosotros decimos y ya en la lo que nosotros digamos es lo que se nos va a evaluar realmente porque porque en la diapositiva puede o no estar mi objetivo general pero yo lo puedo decir lo puedo explicar argumentar y ir vinculando con los otros elementos que yo voy narrando de la investigación y eso me puede dar todo o tirar todo entonces ahí están los los detalles importantes para que ustedes contemplen es bueno que todos contemplemos esto esto que nos hace falta ¿sale? ¿y qué más? regresando de la vacación vamos a dejarlo para la semana del acá espérenme déjenme abrir mi calendario en la semana del ahí estoy en diciembre espérenme del 17 al 22 que es mediados vamos a dejarlo para mediados de enero para que se tomen su respiro y ya después regresen a hacer sus ajustes el 17 al 22 tendrán para enviarme para enviarme respectivas investigaciones a mi correo electrónico ok recuerden que bueno puede ser a Edmodo en privado o a mi correo electrónico porque ya saben que no hay ya no va a haber asignatura como bueno materia habilitada de investigación esa se cierra este fin de semana pero en esa semana envíenme sus investigaciones para que yo ya vea después de ajustar los últimos detalles que nos hace falta para si es necesario pulir o no pulir si ya queda ojalá que sí si ya queda entonces liberamos tesis y se van con asesores sus tesis los asesores que serán dos pueden ser la maestra Idé y la maestra Nadia puede Nadia o Nidia ya le cambié el nombre díganme Nadia 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 Karina gracias la maestra Nadia pueden ser ellas pueden puede que sí sean ellas y entonces se va con este con asesores nuestra tesis y nos hacen observaciones ok pueden ser observaciones de de fondo de conclusiones detallitos generalmente las tesis que se han ido de otros compañeros no nos hacen este observa mucha observación metodológica se van a detallitos que nos sugieren complementar en la parte de las teorías para que sea un poquito más claro en ocasiones o algunos detalles de las de las conclusiones alguna algo que nos recomiendan para que este se complemente mejor la conclusión o que tenga un cierre más este pues más fuerte su conclusión no es lo que habitualmente nos nos han hasta hasta el momento nos han recomendado los los asesores ok entonces bueno esperemos que sea así que sea breve y en caso cuando que sucede digo esto seguramente se los estaré repitiendo pero una vez que ya los asesores nos nos mandan nuestras observaciones yo siempre les recomiendo que se esperen a tener las observaciones de los dos asesores si nos llega de un asesor vayan haciéndolas si tenemos duda en alguna esa pausa subrayemos la y sigamos con las observaciones y recibimos las segundas observaciones del asesor 2 hacemos nuestras observaciones si tenemos duda pausa también la subrayamos terminamos todas las observaciones y las que tenemos duda solicitamos asesoría y ya nos vemos nosotros ok ustedes ya me platican cuáles fueron las observaciones cuáles fueron las que ya realizaron y cuáles son las que tienen duda y entonces en las que tienen duda yo ya les explico a qué se refiere la observación y este lo realizan para que le devuelvan la tesis ya corregida y aumentada a los asesores y ellos también nos liberen tesis una vez que nos liberan tesis pues ya preparamos examen recepcional bueno les piden impresiones en la escuela de sus libros de tesis preparamos examen recepcional y presenta ok ese es el proceso que se sigue entonces vamos a hacerlo de esa manera para que ustedes esa semana del 17 al 22 puedan mandarme sus trabajos y yo pueda revisarles espero yo en la siguiente semana también y estemos si es necesario ajustando fechas para este asesorías en la primera semana de febrero que más o menos para esos para eso para ese tiempo ya estará llegando su su certificado entonces es más o menos yo calculo que más o menos así están están en esos tiempos entonces estamos en buen tiempo para que se puedan hacer correcciones y demás se le vale yo sé que una vez que terminamos ya queremos que todo salga muy veloz pero a veces aunque querramos que salga veloz y nosotros nos agilicemos o sea nosotros como alumnos y también hasta los asesores lo que nos detiene es lo administrativo entonces vamos a aprovechar los tiempos administrativos para que la parte de la tesis vaya avanzando como en los mismos tiempos y todo vaya en esa línea ¿les parece bien? Sí muy bien ahora joven Miguel Villalba su tesis no me llegó joven José Luis su tesis no me llegó pregunto ¿cuándo me va a llegar? La mandé por mensaje maestra ahorita no en la semana ok vamos a ver le mando por mensaje en la semana no la tengo joven se la puedo enviar en este momento entonces maestra en este momento por favor sí voy joven José Luis me mandó su presentación esa ya está revisada y calificada también pero no me mandó su tesis en la asignación de evaluación entonces ayúdeme y también igual mándemela como mensaje interno para que ahorita la podamos evaluar ¿sale vale? gracias gracias Gracias. 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 ¿Hay fechas exactas del examen recepcional o, por ejemplo, no sé, si yo termino en marzo, ya ustedes me dan una fecha, o solo, no sé, solo en marzo, solo en agosto, hay meses exactos, o como tales en cuanto termine? De exámenes recepcionales no hay fechas exactas. De lo que sí hay fechas exactas es de los certificados y de los títulos, que es la parte donde la SEP interviene. De los exámenes recepcionales no. Ejemplo, su certificado llega a mediados de febrero, ¿no? Más o menos, un cálculo. A mediados de febrero llega su certificado y entonces tú ya puedes hacer tu trámite, por supuesto, de examen recepcional. Ya tenemos tu tesis, ya todo. Pongamos fechas hipotéticas. El 20 de febrero llega el certificado. Tú el 22 de febrero haces todo tu trámite para el, teniendo ya tu tesis y todo bien, este, haces tu trámite para tu examen recepcional. Déjame checar cómo está esa semana para no decirlo locochonamente. Ajá. El 21 de febrero llega el certificado y luego, luego vas por él. Luego entre 22 y 23 haces lo del trámite y luego, luego se ponen en contacto. Con nosotros, cuando ustedes ya entregan las, las tesis para, este, exámenes recepcionales, luego, luego se ponen en contacto con nosotros, a veces hasta con ustedes ahí mismo en la oficina de la maestra Brenda, para preguntarnos en qué horario y fecha podemos de la siguiente semana. Entonces, este, pues ya, ahí nos coordinamos para que, ejemplo, sea el 2 de marzo, ¿no? Que es el miércoles. El, el siguiente miércoles ya sería tu, tu examen, este, recepcional y a partir de ahí ya tú tendrías que hacer el trámite para, este, bueno, esperar porque ya se cubrió todo lo de los pagos y demás, esperar que a partir de esa fecha en adelante llegue tu, tu título, que más o menos, este, tarda como mes y medio, dos meses, ¿no? En, en llegar, entonces, si es el 2 de marzo, pon tú que a finales de abril ya tendrías tu, tu título, más o menos. Tienes tu micro cerrado, Fer. Ok, sí, mis, sí, esa era como mi duda en cuanto a tiempos, pensé que había fechas exactas, pero sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Si lo que, si es luego, luego, tú, este, bueno, si coinciden, por ejemplo, varios de ustedes en esa semana en presentar exámenes recepcionales o en esas fechas en presentar exámenes recepcionales, lo que hace la escuela es esperar a que pasen todos esos exámenes y mandar como toda la solicitud de los títulos juntos y más o menos llegan en la, a la misma fecha, pongámosle a finales de abril. Lo que yo recomiendo es que luego, luego que les entreguen el título, generen la, este, su cédula. La cédula se, se da, les llega luego, luego, pero la escuela les ayuda a poder hacer el, el trámite en línea. Ustedes, hagan de cuenta que la escuela lo inicia y ustedes lo termina, pero tienen que llevar ahí su, este, su firma electrónica, su, es con el pago, como es en línea, el pago es con tarjeta de la cédula. Entonces, este, para que puedan llevar las cosas y si no tienen firma electrónica, pues si en enero comiencen a hacer, bueno, hagan su trámite de la firma electrónica. Yo les recomiendo que lo, lo hagan luego, luego en enero, de ser posible antes de, este, de que entren de vacaciones en sus trabajos, si es que tienen vacaciones, para que vayan un día, porque no sé, porque no sé, si ahorita el SAT está dando fechas de cita, pero ya saben que también podemos ir sin cita. Entonces, este, pues es, te tardas un poco más, por eso les digo, un día que ustedes no tengan trabajo para que tomen más tiempo de, de ir al SAT. En realidad, el trámite de la e-firma es muy rápido, pero pues la cosa es que te den la cita o que entres al SAT si no tenemos cita, ¿no? Pero sí que, sí que la tengan y ahí tienen que llevar, bueno, chequen en la página de, del SAT, pero entre otras cosas tienen que llevar una memoria, una USB. Y ahí en la, en la USB les van a guardar su e-firma y con esa, con esa memoria, pues ya van a traer su e-firma para todas partes. Entonces, les recomiendo que esa memoria la guarden como oro pulido, porque ahí viene la e-firma. Ah, y que recuerden la contraseña, porque luego no se acuerdan de la contraseña. Y le ponen una contraseña a la página del SAT y otra contraseña a la e-firma. Si van a usar dos contraseñas, va, no hay problema, pero recuerden sus contraseñas, porque luego quieren hacer el trámite de su cédula y ya no se acuerdan de la contraseña. Entonces, pues ahí les van a decir, ah, pues haces esto, esto, esto y esto. Y tú así de, me queda igual. O sea, no es lo mismo que te digan cómo hacerlo a que estén ahí contigo haciéndolo para que salga más rápido. Ok, entonces, ahí están los tips. Que la, que la USB que lleven sea nueva, porque luego ahí en el SAT no reciben ya USBs borradas o usadas. Tiene que ser nueva. Que la, que la abran ahí en sus ojos. Sí, sí, casi, casi. Por ejemplo, bueno, yo, Mesa, las, para ponernos de acuerdo en las asesorías, si es que este, bueno, a mí que me interesan las asesorías para que no me atore en ninguna cuestión de, pues, de liberación de, de protocolo, de, de tesis, perdón, este, nos pondríamos de acuerdo el día 16, dijo, ¿verdad? Pues, si ya quieren, si ya están seguros de las asesorías, yo les doy la semana del 17 al 22 para que manden sus tesis a mi correo. Pero si ya de plano quieren la asesoría directamente, entonces, en la semana del 10 al 15, este, chequenlo con la maestra Brenda. Bueno, del 10 al 14, porque el 15 es sabadito. Este, del 10 al 14, chequenlo con la maestra Brenda para que de una vez ella me diga en qué horarios y demás. Para que ya nos, nos veamos con sus investigaciones y chequemos los, los detalles que hagan falta. Ok, maestra, entonces lo checamos con la maestra Brenda. Bueno, yo lo checo. Otra duda. Por ejemplo, maestra, yo que me voy a inscribir en, en, el, bueno, el 15 de enero ya debemos de estar inscritos. Entonces, las personas que vamos a seguir con la, con la maestría. Entonces, este, yo ya voy a preguntar todo este tipo de cuestiones y tenemos que llevar los documentos, pero ahí sí no sé qué, cómo sea la situación. Eh, lleva, lleva, lleva todos los documentos que tú tengas. Los otros documentos que avalen tu grado académico los debe de colocar la escuela porque, pues, se está siguiendo en la misma institución y como estás en el trámite de, de, este, de titulación, pues, la escuela te va, este, te va a avalar el proceso. Así que ahí no hay ningún problema. Ah, ok, maestra. Si es que esa era mi duda más que nada porque me comentaba la maestra Brenda que entra el trámite enero o febrero, creo que es febrero, y entra el trámite del título y en marzo o a las primeras semanas de marzo de abril ya saldría el título. Fue más o menos los lapsos que me dio. Entonces, para, pues, para estar al pendiente más que nada. Sí, si tomamos, bueno, si tomamos más o menos las fechas continuas que estamos ahorita proyectando. Si es así, sí sale porque la verdad no nos, no nos llevamos tanto tiempo en la parte de, de correcciones de asesorías. Yo les doy, normalmente, cuando se aplican, solo les doy una asesoría y se libera. Y ya después se va con sus asesores. Si tienen dudas, les doy otra asesoría y ya se libera para examen recepcional. Obviamente las personas que estamos, bueno, que alcanzamos el promedio, no tenemos examen recepcional. Si te vas a titular por promedio, entonces debes de, bueno, comentarme a mí y comentarle a la maestra Brenda para que ella me avise. Ahí generalmente cuando es por promedio, les reviso la tesis y ya es nada más se les hace una revisión como de que cumpla todos los requerimientos administrativos. La investigación y ya se hace la liberación, porque como no se va a presentar examen recepcional, digamos que no se pule que el resultado sea completamente pulcro, pulcro, sino que cumpla toda la parte administrativa. Obviamente que sí tenga un buen resultado y todo, pero este, digamos que se exenta de la parte del, de que esté bien, 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 bien. ¿Por qué? Porque lo va a desertar en el examen, ¿no? Ok, ok, sí, entonces debemos de estar al pendiente ahorita de lo de nuestro promedio, ¿no? Sí, sí, chequen primero su promedio para ver qué es lo, qué decisión toman para titularse. Si tienen la opción de promedio y la quieren utilizar, pues ya, me mandan, me mandan la tesis al correo y me dicen, me voy a titular por promedio, por favor, revise mi investigación. Y ya la revisamos. Si ya no hay ningún, este, corrección enorme, ya les digo, pásame tu, este, liberación y ya se, se firma. Ok, maestra. Entonces, pero eso lo comunicamos con la maestra Brenda. ¿Cuál? O sea, de enterarnos de nuestro promedio y todo ese. Bueno, es que yo ya fui a preguntar de lo de mi promedio y era 9.0. Entonces, era ver estas dos materias que faltaban estas dos materias nada más, pues. Entonces, este, tengo que ir otra vez a preguntar de mi promedio o cómo es, se lleva esa dinámica. De hecho. Para saber si alcanzo más que nada el promedio para titularme por excelencia. Pues hay que checar de nuevo el promedio y de hecho yo recomendaría, además de checarlo y contemplarlo con lo que te digan en control escolar, tener la certeza en, ya que tengas el certificado, Ah, ok. Porque la realidad es que en el certificado viene el promedio que avala la CEP. Real. O sea, por mucho que nosotros nos pongamos acá una cosa muy exacta, muy calculadora y todo en hacer el promedio, si el certificado dice otra cosa o cambia por décimas, puede ser que esas décimas te favorezcan muchísimo o te sorprendan. Perjudiquen. Entonces, este, yo recomendaría, sí, que te digan en la escuela cuán, qué promedio tienes, pero a pesar de ello, que te esperes a tu certificado para que ahí tengas la certeza de qué promedio es. Ok, entonces, ¿el certificado sería la fecha más o menos cuándo lo entregan? Pues espero yo que a mediados de febrero, hola, bueno, a mediados de febrero, dejémoslo en a mediados de febrero. De todas formas, ustedes pregunten en la escuela, entrando de vacaciones, que sería la, pues sí, el 10, el 10 de febrero, de enero, perdón, el 10 de enero, pregunten en la, hablen a la escuela y pregunten ahí en control escolar cuándo llegan los certificados. ¿Y ustedes ya entregaron sus fotos, documentos, pago, todo? Si no lo han hecho y van a ir a la escuela hoy a hacer un pago o el lunes a hacer un pago o entrega de algún documento que les haga falta, aprovechen que van a ir y pregunten. Ok, ya está todo. ¿Cuándo, en qué fecha, este, llega el certificado? Y pues ya les dirán ellos, a finales de enero, principios de febrero. Entonces, el 31 de enero, ¿no? Y decir, ya llegó, ya te dicen, ah, en la semana que entra. O ya, ya están aquí, ¿no? Ok, maestro. Sí, esas son todas mis dudas. Bueno, ya apagué todo y ya regresando, creo que regresan el 3, voy a irme a dar una vuelta y preguntar todas esas cuestiones. Ok. No sé cuándo regresen, ¿eh? Yo sé que las clases empiezan el 10, pero no sé, este, cuando regresan. Antes de ir, te recomiendo que hables. Entonces, de si ya están ahí, ahora el chido voy y ya. Ah, bueno, es que ahorita fue, bueno, va para todos mis compañeros. Ahorita fui a dejar mi curso y fue lo que me comentaron. Te regresan el día 3 para, obviamente, porque pregunté para llevar mis documentos, maestro. Ok. Pues entonces, ya sabes. O sea, el lunes ya no trabajan, perdón. No, no. ¿Sí? El lunes, sí. Eso te lo, ¿quién te lo dijo? ¿En la oficina de la maestra Brenda o en control escolar? Eh, no, los que... Ay, está la maestra Brenda, están los baños de este lado y están las oficinas de cristal de este lado, antes de ir a la cafetería maestra. Son crónomos de... En Mercadotecnia. ¿Y qué te dijeron los de Mercadotecnia? Eh, bueno, pregunté por la maestría y ya me dijeron que tenía que llevar esos documentos, me dieron su tríptico y les dije yo que cuando regresaban, para obviamente llevar mis documentos y me dijeron eso. Bueno, pues yo creo que sí voy a tomar la opción de, bueno, ya están ahí y ya. Pues me imagino que ellos deben de regresar el día 3 porque ellos deben de, este, pues checar todo lo de las inscripciones y todo eso. Hasta donde, no sé cuándo, hoy al rato me entero de con la maestra Brenda porque voy a llevar las actas, este... Cuando es que regresan, porque cuando regrese la maestra Brenda también yo voy a regresar, pi, 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 administrativamente, ¿no? Regresamos también los maestros administrativamente para lo que nos vayan pidiendo. Entonces, este, pues para saber, para saber en qué momento mi cuerpecito tendrá que moverse. Esas serían todas mis dudas. Muy bien, joven. Gracias a usted. Y pues déjenme checar. Ya ven, Oscar, atención. Joven, mira, y este Iván sigue con su sonidero. José Luis, no me ha llegado tu, tu investigación, corazón. ¿Ya me la mandaste? No, maestra, lo que fue es que no encontraba mi memoria, pero ya, ya la estoy acomodando. Muy bien. Perdón, discúlpeme. No te preocupes, corazón. No te preocupes. La mía sí llegó, maestra. Ya está retroalimentada, corazón. ¿Qué pasó? Hasta el último día dudan de mi persona. Qué triste. Perdón, maestra, perdón. Qué triste. Uno tan laboroso y ustedes dudan de mi persona. Acuérdense que los maestros siempre estamos sujetos a evaluaciones. Todo el tiempo, todo el momento. Eso es correcto. Pero no me agüita. Ay, Dios. Aquí no sé qué pasó. Permítanme, chicos. Ya les aparece la asignación de resultados del bloque, pero no les aparecen sus resultados. Entonces, denme chance. A ver. Ya. Actualicen, por favor, chicos, su plataforma. Ya les deben de estar apareciendo sus resultados. Como les decía hace un momento, les van a aparecer. Lo primero que nos aparecen son los resultados de este bloque, de este segundo bloque. Entonces, tenemos nuestros avances, tenemos la calificación del coloquio y tenemos nuestro, este, nuestro, los que entregaron juguete, que nadie entregó juguete. Ay, niños, qué codos. Y su tesis, ¿no? Ya tienen sus observaciones, cada uno de ustedes y su resultado del bloque 2. Enfrente, esa es la columna amarillita. Luego, enfrente, está nuestro resultado del bloque 1. Se promedia y ya queda la calificación de la asignatura, que es el promedio, que es la columna azul. Ese es el resultado de su asignatura de seminario de investigación. No, no, seminario de tesis, perdonen. Gracias. 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 Maestra Diga ¿El examen recepcional ¿Cuánto dura? ¿Como un coloquio? ¿O más? Dependerá mucho De la disertación Ustedes tienen 20 minutos para exponer Su investigación, eso es muy favorable Muy, porque ahora sí Nos van a poder explicar su planteamiento Del problema De su investigación Porque algo que se Destacó mucho en los coloquios Por el tiempo muy pequeñito que tenían Cada uno de ustedes Es que se iban mucho A la raíz de lo que había En los pasos de la investigación Y el planteamiento Del problema o la problemática No la platicaban un poquito más Que se veía reflejado Ya en sus preguntas ¿No? Cuando los sinodales Les preguntaban ¿Pero qué pasó Con las matemáticas O con los docentes O con la nutrición O con el bajo rendimiento Etcétera Y entonces Ah, sí, es que el problema Es así Porque los alumnos Y los maestros Ah, pues platícanos eso Pues sí, es el planteamiento Del problema Que yo sé que lo tienen Sí Pero en el momento Pues es la parte ¿No? Entonces Tendrán sus 20 minutos Después de los 20 minutos Cada uno de los maestros Más o menos Este Sin contemplar tanto el tiempo Cada uno de los sinodales Sí o sí Porque ya ven que en los coloquios Yo no intervengo Ajá Nada más los sinodales Que nos acompañan En el examen recepcional Todos los sinodales Preguntamos Entonces Tenemos dos o tres preguntas Cada uno de los sinodales Y este Y ya Después les pedimos Que Nos dejen un momento O nosotros nos retiramos Dependiendo de lo que La institución Nos solicite Hay instituciones Donde se les solicita A los alumnos Que salgan de las salas Hay instituciones Donde Los Los sinodales El sinodo Salimos de la sala A deliberar a otra aula Y regresamos ¿No? Entonces Este Después de la deliberación Ya decidimos Si copelate O cuello Ah, qué emocionante ¿Eh? Y si es cuello ¿Qué pasa, Miss? ¿Hay que hacerlo otra vez? Hay dos opciones Cuando es cuello Hay dos opciones Se les da Otra oportunidad Para presentar El examen recepcional Con la misma investigación Porque a veces Es que la presentación Fue mala Porque se pusieron nerviosos Porque la hicieron mal Porque lo que quieras Pero la presentación Fue mal Entonces Se les hacen sugerencias Se les hace observación En el documento Y pues tienen que hacer Las correcciones Y vuelven a presentar El examen Y esa es una opción La otra opción Es que si de plano Está una cosa terrorífica De Y esto ¿Cómo? ¿En qué momento Lo liberaron? ¿Quién les dio permiso De liberarlo? Este Pues tiene Que no va a ser nuestro caso Obviamente Otra vez Compañero Con esa actitud ¿En qué estamos Pensando? ¿Qué está pasando? Ok Este Ya Les estoy diciendo La parte muy fea Obviamente Este Pues tienen que repetir La tesis Pero Pero con otro tema Completamente Pero eso ya es algo Extremo ¿No? Sí, claro Lo que ha pasado Con compañeros De pedagogía Lo más Lo más Es que Se les da La segunda Vuelta Es lo más Que Es lo más feo Que ha pasado Ya todos los demás Pues sí copelan Y ese Ese examen Recepcional Es el mismo Formato que el Coloquio No es una Presentación En PowerPoint Yo voy a ir Explicando Exactamente Explico, explico, explico Después Pregunta, pregunta Pregunta, respuesta Pregunta, respuesta Y ya De hecho La última Presentación Que tienes De tu coloquio Digo El formato Se sigue usando El institucional Tu última Presentación Que tienes Del coloquio Se pule Y ahí La diferencia Es que Puedes agregarle Diapositivas Una Una más A cada capítulo Digamos Para que tengas Un poquito más De referencia Para explicar Las cosas Ok Porque tienes Prácticamente El doble De tiempo Para poder Exponer Tu forma En ese Proceso ¿Usted también Nos va a acompañar O ya Vamos Por nuestra Cuenta En cuál En el Del En el Proceso De Ya del Examen Recepcional Como tal O sea Para prepararlo Yo los Acompaño Ok Se Concerta Asesoría Ustedes Hacen su Presentación Revisamos La presentación Hacemos Un ensayo Si Eso Y ya Se van A examen Mis Iván Entonces El 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 Promedio Es el Último El que va Apareciendo Ya no Entendí El De La Columna Azul El que Dice Promedio Esa es la Calificación Que va Aparecer En la Escuela De tu Asignatura De Seminario De Tesis Es que Yo me acuerdo Que era Que había Sacado Siete En el Bloque Uno Ahí está Revíselo No Aparece El Se No Pero Ese es De Promedio Iván Pues yo No veo Ni un Siete En la Tabla Ah Sí Ya lo Vi Ahí Iván Haz Hazla Más Grande La Imagen Sí Ya Ya La Perdón Está Bien Te Perdono Dudas Comentarios Chiquillos Lo Lo que Ustedes Necesiten En lo Que yo Les Acompañe Con Todo Gusto Les Acompaño Concerten la Asesoría O El Acompañamiento En La Institución De Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Su Examen Recepcional En Automático Me Lo Comentan A Mí Y Prácticamente Luego Luego En Esa Misma Semana Yo Procuro Que Sea En Esa Misma Semana Asesorarlos O Verlos Para Que Sea En La Medida De Lo Posible Pues Lo Más Rápido Lo Que Sigue Ahorita En Adelante Ya Depende Mucho De Ustedes Bueno Siempre Dependido De Ustedes Pero Depende Mucho Más De Ustedes Porque Son Los Tiempos Que Ustedes Soliciten Para Las Cosas Entonces Si Ustedes Solicitan La Asesoría O El En Sayo Para El Examen Recepcional Y Demás Luego Luego A mí Me Dice La Maestra Brenda Dame Tus Tiempos Este Miguel Villalba Solicitó Ensayo Para Examen Recepcional Y Ya Se Titula Tal Día Porque Para Ese Entonces Más O Menos Ya Tendremos Fecha Entonces Lo Sano Es Que El Ensayo Sea Dos Uno O Dos Días Antes Del Examen Para Que Para Que Lo Tengan Fresquito Para Que Lo Tengan Muy Fresquito Y Ya Este Pues Ya Se Hace Su Examen Y Ya Después De Que Lo Hacen Ya Dicen Ah Que Padre Ya Se Logro Y Listo Muy Bien Sin duda Todo Ese Proceso Va A Ser Mejor Si Nos Acompañan Claro Claro Estamos Estamos Ya Saben Que Siempre Le Sacamos Tiempo Al Tiempo Muy Bien Maestra Pues Este Yo Ya No Tengo Más 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 Esperar Ya Los Tiempo Es Correctísimo Por Por Pronto Disfruten Estos Estas Fechas De La Vacación Relájense Por Eso Les Pedí Que Fue Hasta La Semana Del 17 Para Que Puedan Realmente Tomar La Vacación Ya Que Regresemos Hay Más O Menos En El 6 7 Que Algunos Regresamos A Trabajar Más Menos Pues Entonces Ya Vuelven A Checar Los Detalles Lo Que Si Es Que Chequen Ahorita Antes De Irse Completamente De La Vacación Chequen Sus Observaciones Copien Las Péguen Las En Algún Documento Y Póngan Últimas Observaciones Y La Fecha O No Sé Cómo Ustedes Identifiquen Su Documento Porque Acuérdense Que La Asignatura Se Cierra Y Ya No Esa Ya No Regresa Y También Revisen Toda Su Asignatura Acuérdense Que Ahí Tenemos Listo Todo Lo Del Bloque 1 Y Bloque 2 Nada Más Lo Vamos Abriendo Y Para Que Puedan Descargar Toda La Información Que A Ustedes Les Sirva Para Realizar Ya Sea Sus Mejoras De Su Investigación De Estos Últimos Detalles O Este Pues El Respaldo Metodológico ¿No? De Compartiendo Que Eso Siempre Van A Van A Servir Y Eso Lo Pueden Guardar En Su Mochilita De De Modo Para Que No Tengan Complicación Pero Si Hoy 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 Ahorita Digo Terminaremos La Sesión Antes De La Del Cierre Como Tal De La Clase Pero Ahorita En Este Ratito Revisen Su Plataforma Completa Para Que Este Pues No Se Sale Y Que Ya Regresando El Próximo Año Puedan Ustedes Este Checarlo Todo Bien Y No Digan Chispas Ya Se Cerró La Plataforma Si Me Mandan Mensaje De Mis No Me Pasan Mis Observaciones Porque Se Me Cerró Les Les A Decir Quién Eres Si Te Conozco Así Así Me Voy A Poner Ya Lo Decidí Entonces Saquen Todo Eso José Luis Dinos Ya Ya Quedó Voy Para Allá Gracias A Ti ¿Cómo Sigues José Luis Ya Un Poco Mejor Maestra Si En Mi En Mi Coloquio Del Video Que Le Mandé Todavía Se Escucha Un Poco Mi Voz Si Lo Vio Claro Entonces Ahí Ya Estoy Medio Checo Pero Ahí Voy ¿Tú Cómo Te Sientes Ya Más Tranquilo Creo Si Eso Es Eso Es Lo Importante Que Tú Estés Tranquilo Ya De Ahí Ya No Seguimos Lo De Más Como Quiera Ok Si Ya Recibí Tu Este Tu Trabajo José Luis Ahí Mismo Te Hago Las Observaciones Y Ya Para Que Lo 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 Reciba Sale Vale Y Ya Entrando De la Vacación Lo Revisas Hacen Las Observas Hacen Los Detalles Y Ya Nos Nos Coordinamos Para Este Si Necesitan Asesoría O Nada Más Realizan Sus Respectivos Correcciones De De Acuerdo Ya Colocaron Sus Firmas Electrónicas En Su Resultado Trabajó 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 Gracias. Lo que está en azul, maestra, de la última calificación es nuestro promedio general. Es correcto, es lo que te va a aparecer como calificación de la asignatura. ¿El total? El total. Ok, maestra. Ok. 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 ¿Le colocamos nuestro nombre, maestra? Si gustas, de todas formas cuando colocas tu comentario en automático aparece tu nombre. Ok. Ok. Entonces, yo creo que lo vamos a hacer. Ok. Listo. Ok. 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 Descansen. Ok. 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 Encontré esto. Por ejemplo, lo que les dije ayer a las maestras que que me sorprende que todos los niños que entrevisté digan sí nos gustan las matemáticas o sea, sí, profe, sí nos gustan. Pero es que ustedes luego las hacen bien complicadas. ¡Ahí! Eso sí me ha impactado demasiado. Más allá del impacto, ¿qué se va a hacer con eso? Hay que checar el detalle y de ahí para adelante. Siempre digo, como lo has hecho de tu ámbito laboral tal cual, porque es tu área y todo, entonces pues aprovechar y sacarle fruto y pues implementarlo, implementarlo de a poco tal vez con tus alumnos y de ahí para adelante con los demás, contagiarlo con los compañeros, ¿no? Sí, así es maestra. Muchas gracias y nos vemos, primero Dios, el siguiente año. Es correcto, nos vemos el próximo año. Bueno, cuídense, disfruten, tomen ponchecito, no se enfríen mucho, descansen. Fer ya está comiendo, no sé qué está comiendo, pero ya está. Ah, brindemos, permítame, don Ají, a ver si me sale el emoji. Sí, vamos a brindar, muchachos, permítanme. Aquí debe de estar. Ahí está, la copita. Exacto, chido. Bueno, pues nos vemos, felices fiestas a todos, no beban mucho. Mira, el que luego llegue en vivo. Ay, Víctor. Qué barbaridad. Adiós. Ya me voy, ya me voy, dice. Bye, chicos, cuídense mucho. Es que me estoy esperando una de torres. Ah, no es cierto. Bye. Mucha información. Bye, bye, chicos. Abrazo grande. Adiós. Adiós, mis. Gracias. Gracias a ustedes. Bye.